...el manejo y el control de las cooperativas. Pues yo todas las cooperativas estaba acá con el equipo de Manascon, lo que era de eso. Y él prácticamente es el equipo, había que caminar con el equipo de sector. Y entonces, estos taqueos al ser vacíos, señores, aquí pues, si estaba sosteniendo esta parte, esto tiene que caer a la lado. Esto fue desde que caer, tiene que caer acá. Entonces había que sostener y cortar todo este tipo de trabajo para evitar el cumplimiento de los cerros. Esto yo lo dije ya en varias reuniones de los colegios cívicos, seminarios de tal, meses de tal, con el cual todo eso, y nadie me entendió y finalmente los compañeros competitivistas terminaron conmigo gritando, agafándonos y peleándonos con el compañero Palma y se nos han dado. Pero seguimos siendo amigos entendidos de que hay un problema ahí. Señor, en ese sentido lo que diría cuando GAPS las unió, que las propuestas... Hay una propuesta al respecto para poder solucionarlo. Sí, 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 por favor. ¿Usted quiere pasar por favor? No, no, no. Usted tiene que presentar una propuesta de toda la explicación que necesita tiene. Señores, aquí yo he presentado y esto es vigente para todos, ¿ya? Aquí no hace estudios de alto nivel internacional y geotécnico. si usted conoce bien de minería de acuerdo tiene que saber que está bien y no debía conseguirle por lo menos debía conseguirle. Entonces, desde el punto de vista compañeros, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos hundiendo y tenemos que reconocer y las cooperativas que hablan de compromiso, de colaborar con esto, tiene que parar la operación. Absolutamente. y que empiecen a trabajar no en caracoles porque la cota 400 está aquí a 20 metros de el nivel de caracoles. Entonces, desde el punto de vista tienen que parar hasta el nivel de Paila Miri de Paila Miri y tienen un cuadro. A ver, ¿cuándo más? Cuando ya terminamos nosotros la gestión de 1986 hemos enseñado nuevito, nuevito un cuadro que se llama el cuadro Bolívar Flamante ahí vino la de la localización y el autor. ¿Dónde está ese cuadro? Está trabajando con las cooperativas. No sé en qué condiciones pero Flamante le costó 5.400.000 dólares. Y este cuadro prácticamente ingresa desde Paila Miri hasta el nivel 8 hasta el 8 y a partir del 8 prácticamente ahí desde el 7 hasta el 6 ya está incluyendo porque se han parado las mamas de aquí. ¿Ustedes? ¿Qué saben para trabajar en mayor inscribirse en el 5 y en el 5 y en el 5 y en el 5 sí